Good morning, students. Muy buenos días, queridos estudiantes. Muy buenos días a los papitos. Espero que estén muy, muy bien. Espero que hayan descansado en estas dos semanitas de vacaciones que tuvimos, adelantadas. Que estén bien de salud, que estén todos muy unidos y que, bueno, que estén con todo el ánimo de comenzar de nuevo una nueva semana de estudio, de clases. Bueno, la clase de hoy consiste en un repaso de toda la unidad 1, que sería nuestra lesson number 4, nuestra clase número 4, en cual los contenidos son Gretins, los saludos, the greetings, los commands, las instrucciones, school workers, personal del colegio, personal del colegio, perdón. Eso es todo lo que vamos a repasar a modo de cierre de la unidad 1. Y, bueno, el objetivo de nuestra clase es que los alumnos refuerzan vocabulario de unidad 1 por medio de canciones y repeticiones orales. Ese es nuestro objetivo de la clase de hoy. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestra canción de Bienvenida. Traten de cantarla conmigo o, por último, intentar bailarla. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Estoy genial! I'm great. How about you? How about you? Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Hey! Na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Hey! Every day. Every day. I go and play. Todos los días voy y juego. I meet new friends. I meet new friends con los nuevos amigos. ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Nice to meet you. Cerco lo cerco. ¡Lanananananá! ¡Hey! ¡Lanananananá! ¡Hey! ¡Lananananá! ¡Hey! Espero que les haya gustado nuestro videíto y que se hayan acordado de él. Ok, let's start. Vamos a comenzar con los greetings. Aquí tenemos dos imágenes, que una dice hello, que es el niño está saludando, y aquí hay otra muy temprano en la mañana. Vamos a recordar cómo se decía cada una de ellas para saludar. Recuerden que los greetings son los saludos. Hello. Nosotros ocupamos hello, que significa hola, hello. Cada vez que nos vemos, nos saludamos con un hola. Si yo los veo en el colegio, en el pasillo, por ejemplo, o en el recreo, yo les voy a decir hello, y ustedes van a saber que hello significa hola. Luego tenemos los greetings, o sea, perdón, la foto de al lado, que es good morning, que significa buenos días. Cada vez que nosotros nos veíamos en el colegio, si es que nos veíamos en la mañana, nos saludábamos con un good morning, que es un buenos días. Todas las mañanas, entonces, nos saludamos con un buenos días, que es un good morning. Ahora repitan después de mí. Lentitos, no importa si no sales, por lo menos inténtelo. Hello. Good morning. Tenemos acá otras dos imágenes. Vamos a descubrir qué etapa del día es. Vamos a ver. La primera es good afternoon, que significa buenas tardes. Todas las tardes después de almuerzo, ojo ahí, nos saludamos con un buenas tardes. Aquí tenemos al lado, entonces, también tenemos un que se llama un good evening, que también significa buenas tardes, pero este buenas tardes es en la hora de la cena o cuando tomamos once. Es como más tardecito, más tirado, como para cuando está oscureciendo. Como ahora que cambió la hora, como eso de las seis, por ahí, ¿ya? Entonces tenemos, repitan después de mí, good afternoon. Good afternoon. Good evening. Excellent. Good job. Recuerden entonces que hay una diferencia. En Chile se dice buenas tardes dentro de toda la tarde. Nosotros todo el día, por ejemplo, después de las doce, nosotros nos decimos buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Pero en Estados Unidos es distinto. Es lo que yo les acabo de explicar. Que después de almuerzo se dice good afternoon y en la tardecita cuando vamos a tomarnos la leche se dice good evening. Espero que haya quedado claro. Ok, acá tenemos la última fotografía, que esta es cuando ya nos vamos a dormir, que es en la noche, bien tarde. Bueno, no tan tarde. Espero que ustedes no se acuesten tan tarde, nueve y media máximo. Vamos a ver. Se dice good night, que significa buenas noches. Todas las noches cuando nos vamos a dormir nos despedimos con un buenas noches, que es un good night. Repitan después de mí. Good night. Excellent. Good. Ahora aquí al ladito les tengo para recordar un short diálogo, que significa un diálogo cortito, que es las maneras de cómo uno puede responder cómo se siente. Para responder a esa pregunta se ocupa un how are you, que significa cómo estás, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes, how are you, ustedes me van a responder dependiendo de cómo se sientan. Acá yo les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, I'm good, que significa estoy bien. I'm hungry, que significa que tengo hambre. I'm great, que significa que estoy genial. I'm busy, que significa que estoy ocupado. Y por último, I'm sleepy, que significa que tengo mucho sueño. Hay otras más opciones, pero estas son como generalmente las que uno ocupa, que es el I'm good o I'm great, ¿cierto? Súper. Voy a repetirlo entonces. Cuando nosotros queremos saber cómo está alguien, preguntarle a alguien cómo está en inglés, se dice entonces How are you? Que significa cómo estás. Y las posibles respuestas para esa pregunta son I'm good, que significa estoy bien. I'm hungry, que significa tengo hambre. I'm great, que significa que estoy genial, que es más que bien. I'm busy, que significa que estoy ocupado. I'm sleepy, que significa que tengo sueñito. ¿Cierto? Ahora van a repetirlas después de mí. Vamos a comenzar desde el good night. Good night. How are you? I'm good. I'm hungry. I'm great. I'm busy. I'm sleepy. Good job. Excellent. Entonces, chicos, ¿cómo se dice buenos días en inglés? ¿Cómo se decía buenos días en inglés? Good morning. Excellent. Good. Good morning, entonces, significa buenos días. ¿Cómo se dice cómo estás en inglés? ¿Cómo se decía cómo estás? How are you? Good job. Good morning. ¿Cómo se dice cómo estás en inglés? Se dice how are you. How are you? ¿Cómo estás? ¿Y cómo se respondía? Voy a pensar. ¿Cómo se respondía el how are you? Ah, tengo varias opciones, pero una de ellas puede ser I'm great, que me siento genial. Súper. Ahora, chicos, vamos a repasar los commands. Recuerden que los commands son las instrucciones que nosotros teníamos en nuestra sala de clase. ¿Se acuerdan? Como por ejemplo, rise your hand. ¿Qué significaba rise your hand? Vamos a ver. Levanta la mano. Good. ¿Qué significaba be quiet? Vamos a ver. Mantente en silencio. Good. ¿Qué significaba sit down? ¿Qué significaba sit down? Vamos a ver. Sentarse. Así como estoy yo ahora. ¿Qué significaba stand up? Pararse. Good job. ¿Qué significaba close the door? Cerrar la puerta. Ah, lo dije. Close the door es cerrar la puerta. Excellent. Ahora lo van a repetir después de mí. Rise your hand. Be quiet. Be quiet. Sit down. Stand up. Close the door. Good job. Recuerden. No se angustien si no les sale o lo pronuncian mal o les cuesta mucho. Recuerden que en la práctica nosotros vamos a ir avanzando y mejorando de a poquito. Y tenemos los dos últimos commands. ¿Cómo se decía en español make a line? ¿Qué significaba eso? Vamos a ver. Make a line es formarse. Cuando yo les decía, ok, chicos, make a line es formarse. Y por último, play a game. Creo que esta es la que más me gusta. ¿Qué significa play a game? Vamos a ver. Jugar. Esta es la que más nos gusta a todos nosotros. Esta regla de clases, chicos, recuerden que están pegadas en la pared de la sala. Se espera que la vuelta de clase las pueda identificar de forma oral y con mímicas. O me basta con que las puedan entender con las mímicas. Por ejemplo, que si yo les digo stand up, ustedes se levanten, make a line, que se formen. Esa es la idea. No es necesario que de forma oral lo digan perfecto. Que lo intenten con eso ya es un gran avance. Entonces, ¿cómo se dice pararse en inglés? Stand up. Good job. Excellent. School workers. Esta era como la parte un poquito más complicada por el tema de la pronunciación, que en la palabra de vocabulario era un poco difícil. Pero, insisto, no se angustien porque esto es un proceso lentito que vamos a ir aprendiendo de a poco. Puede que sea difícil, pero ustedes como están chiquititos, tienen una capacidad de aprender muy, muy grande. Vamos a repasar. ¿Cómo se decía director? Se decía headmaster. Director, headmaster. ¿Cómo se decía estudiante? Student. Ustedes son students. ¿Cómo se decía secretaria? Secretary. Secretary. ¿Cómo se decía profesor o profesora? Se dice teacher o miss. En ese caso, yo soy miss, miss Yvonne, la profesora de inglés. ¿Cómo se decía enfermera? Nurse. Enfermera se dice nurse. Good. Vamos a repetirlo. Headmaster. Student. Secretary. Teacher, miss. Nurse. Perfect. Tenemos tres más, tres trabajadores del colegio más, que yo estoy segura que ustedes los ven, los han visto en el colegio. Como por ejemplo, bibliotecaria, que es la tía del CRA. ¿Cómo se dice eso en inglés? Librarian. Librarian. Good. Y también está la tía de convivencia escolar, que se dice career advisor. Career advisor. Y también la tía del casino, que se dice server. Van a repetirla después de mí. Librarian. Library. Career advisor. Server. Perfect. Good job. Excellent. Entonces, ¿cómo se dice enfermera en inglés? ¿Cómo se decía enfermera en inglés? Ah, nurse. Nurse, enfermera. Good. Recordatorio general para la asignatura de inglés. Esta información es más para los papitos. Que hubo algunas dudas por ahí de cómo yo estaba pasando la materia, que algunos papitos consideraban que estaba un poco más difícil. Así que yo les voy a explicar más o menos de qué se trata y lo necesario que es aumentar un poquito la dificultad de a poquito. Lo importante es practicar pronunciación y repetir las palabras de vocabulario. No importa si está mal pronunciado, no importa si sale, se escucha mal o se escucha muy poco parecido como debería ser. En la repetición se va mejorando la pronunciación del idioma y se va internalizando a medida que se relaciona la imagen con la palabra o la profesora con lo que está diciendo. Esa es la idea. Por ejemplo, en el caso de his greetings, si el alumno ve a la profesora o a los papitos en este caso que ustedes me están ayudando en la casa, saludando con un gesto diciendo hello, el alumno o su hijo va a asociar el gesto de la profesora o de ustedes con un saludo y que en inglés el hola significa hello. Esto es algo paulatino, es algo lento, pero que es necesario y que yo necesito que de verdad lo aprendan. No que se lo aprendan de memoria, porque probablemente se lo aprendan de memoria a veces ni siquiera saben lo que significa. Por eso es un proceso lento y que yo necesito que de verdad lo aprendan y se lo internalicen. En el caso de los commands y school workers, es la misma dinámica de asociación imagen-palabra. Es un proceso lento, como dije recién, pero es seguro en cuanto a la adquisición del idioma. Los niños cada vez están más alerta y su nivel de comprensión es mayor a esa edad, aunque es por cortitos periodos. Pero ese cortito periodo es vital y puede aprender mucho. Por lo mismo, no sientan miedo cuando vean que la materia pasa más allá de los contenidos básicos como los colores, los números, que más que nada eso es contenido básico, es necesario, pero que se va a seguir repasando y se puede pasar complementándose con otro tipo de materia para que aprendan bien, no que se lo aprendan de memoria. Insisto, en esta edad es donde podemos sacar el mayor provecho del nivel de comprensión de sus hijos, que es lo que yo quiero para ellos y yo sé que va a ser mucho mejor cuando ya van en primero, segundo, tercero. El inglés ya va a ser algo más natural, no mecánico. En la próxima unidad, se seguirá repasando greetings y commands. Esto de los greetings y commands es una materia que se va a pasar en todos los niveles, no solamente en los niveles prebásicos, sino que yo también lo estoy enseñando en primero, segundo, tercero, porque es algo que debería haberse adquirido en la prebásica, pero como no se pudo, lo tengo que pasar en todas las materias, porque es algo que es necesario. Los alumnos deberían saber cuáles son las reglas de la clase en inglés, por ejemplo, ¿cierto? Cosas que son necesarias para poder seguir avanzando, ¿cierto? Entonces yo igual voy a incluir los colores y posterior a esa unidad los números. Voy a pasarlo de a poquito, no tan tan rápido para que, lo mismo, para que se lo aprendan realmente. Todo de forma gradual e incluyendo otros contenidos un poco más complejos para que se relacionen entre sí. De esa manera yo conecto los contenidos. Puede que su hijo, al intentar pronunciar, su hijo o hija, al intentar pronunciar alguna palabra o vocabulario, no salga bien. Puede que ni a la décima vez lo logre. Y eso no significa que su hijo o hija no podrá, significa que lo está intentando y que pronto lo logrará. El objetivo es que lo identifique, que lo aprenda y lo entienda, incluso con una mímica. Otra cosa también, este apartado que sale aquí, pido disculpas por algún error de escritura que se me haya pasado por ahí en los powers, recibió un correo de por ahí de algunos apoderados en donde me decían que me había equivocado en una palabra. Yo de verdad pido disculpas por ese error de escritura que se me haya pasado, ese o esos, porque sé que pueden generar algunas dudas, pero por eso mismo ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico y así yo les puedo resolver todas las dudas que tengan. Muchas gracias, espero que les haya gustado el repaso de hoy. Y como siempre, vamos a terminar con nuestro video de despedida. Para esta semana no hay tareas, es solamente un repaso general de la unidad 1 como para terminarla. Espero que se cuiden y nos vemos la próxima semana. Vamos a cantar esta canción y después nos despedimos. Esta es la que más me gusta y que siempre he tenido. ¿Me pueden ayudar así? Esta es la que más me gusta. Esta es la que más me gusta. Esta es la que más me gusta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya también me divertí mucho. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.